¡Gracias por ver el video! Un hombre que incluso estuvo en Roma cumpliendo funciones internacionales. No podemos dejar de preguntarle qué opina de lo que está pasando con Lula. En eso tengo una opinión diferencial de lo que podría ser el espacio común de lo que uno está escuchando. Bueno, primero creo que hay una profunda transformación en el mundo. La llegada de Trump generó el fin del consenso de Washington, que fue el mundo conocido desde la caída del muro de Berlín, desde la caída del muro de Berlín hasta precisamente la ilusión de Trump. Esto cambió. Creo que el mundo hoy se está ordenando en función de ciertos vectores nacionalistas que el peronismo supo construir. Entonces, el mundo que se está generando a partir de Trump, Putin, y uno desea también su santidad, es un mundo absolutamente distinto. ¿Esto por qué lo digo? Porque no veo ninguna ola neoliberal que esté asustando Latinoamérica. Incluso me encantaría que el presidente Maduro, después de ganar las elecciones, como las tiene que ganar en mayo, se dé la mano con Trump de la misma manera que Trump se va a dar la mano con el presidente de Corea del Norte. En ese espacio de distensión, en donde en el medio de la guerra mundial, que se está desarrollando, como enseña su santidad, por los puestos de trabajo, y que por defender los puestos de trabajo el gobierno peronista decidió administrar el comercio exterior, porque si no lo hubiésemos empezado a administrar en el 2012, estaría pasando lo que pasa ahora, que se desindustrializa el país. Bien, en ese marco, creo que lo de Lula es un proceso endógeno, donde claramente los hechos de corrupción tienen un elemento ordenador y seguramente, esto no lo tengo para nada claro, porque no estoy siguiendo el expediente judicial, ancados en esa situación, se produce el desplazamiento de Lula de la posibilidad de la competencia electoral. Pero no lo atribuyo a un hecho internacional, y en esto me quiero diferenciar. Claro, usted no ve ninguna ola neoliberal. No, no, yo no veo ninguna ola neoliberal sobre Latinoamérica, creo que es un concepto que hoy no tiene terminal en el mundo, salvo en ciertos sectores de la socialdemocracia europea, y creo que en eso hay una visión equivocada de hacia dónde está yendo el mundo. Yo creo que el mundo está transitando rápidamente hacia un nuevo acuerdo de Yalta entre Putin y Trump. Y lo que los pueblos del mundo necesitamos, los que no tenemos voz, es que a diferencia del viejo acuerdo de Yalta, en este acuerdo de Yalta esté centrado el Papa, para que se expresen los pueblos que no tenemos voz. Por lo tanto, no veo ninguna ola neoliberal porque no tiene terminal. Estados Unidos, si algo no es en este momento, es neoliberal. Es exactamente contrario al pensamiento neoliberal que fue el que salió del consenso de Washington. Ahora, claro, y ve la vuelta a la teoría del garrote, la del patio trasero... Bueno, ¿sabes qué pasa? No están entendiendo a Trump. Por eso nosotros, alguna ala del peronismo, quería que ganara Trump en Estados Unidos, y no que ganara la Clinton, que era la que auspiciaba el acuerdo del Pacífico. Lo que pasa es que es mucho más fácil a veces colocar las piezas en el rompecabezas, aunque no entren a los golpes, porque tienen cierta armonía que te permite no reflexionar sobre las transformaciones que está habiendo en el mundo. Bueno, a uno no le gusta, ¿viste? Es como cuando irrumpió la minifalda. De acuerdo a las conversaciones... Yo tengo una hermana cinco años mayor que yo, imagínate, fue la precursor de la minifalda. Imagínate las cosas que le decían a mi hermana cuando usaba minifalda. Bueno, cuando las cosas cambian, hay que adaptarse. Trump no tiene nada que ver con el neoliberalismo. Eso no significa... Trump no tiene nada que ver con el neoliberalismo. Eso no significa que no sea capitalista, obviamente. No está en discusión el capitalismo, no está en discusión el derecho de propiedad. Sí, sí, es más Main Street y menos Wall Street. Bueno, entonces, en realidad, el eje del neoliberalismo fue Clinton, con la nueva economía. El que instala en Estados Unidos a Wall Street como elemento ordenador de la economía no-americana. Mira el mundo, son demócratas, no de republicanos. Lo que pasa es que cuando uno le dice a los jóvenes, miren muchachos que Braden, era casi marxista. No era republicano. Uno le pregunta, che, en la vieja dicotomía Braden o Perón, ¿qué te pensás que es Braden? Y te dicen, no, tiene que ser republicano. No, vos sabés que era demócrata, y casi de los liberales demócratas, o sea, casi los marxistas, los máximos que pueden aceptar en el sistema exterior norteamericano, es un progresista filomarxista. Bueno, eso era Braden. Ahora, a veces la historia se distorsiona de una manera tal que termina modificándose la verdad histórica. La realidad es que la irrupción de Trump y al proteccionismo norteamericano le pegó un tiro en la nunca al consenso de Washington. A ese descargo de los buen gobiernos, que entre otros nosotros, naturalmente, tuvimos dentro del peronismo un sesgo neoliberal en el gobierno de Menem. Por eso yo caracterizo a este gobierno como lidarca, no como neoliberal. Claro, porque en esta línea de pensamiento, este gobierno estaría contracorriente de lo que usted está señalando. Claro que sí, y es lo que le pasa, por eso se deprimió. Por eso cuando no surge el consenso, cuando se acaba el consenso de Washington, no gana Clinton y finalmente Trump saca a Estados Unidos del Acuerdo del Pacífico, lo que le pasa a Macri, que se deprime. Y se va a hacer ese retiro espiritual a Chapalmado, y se va a hacer ese retiro espiritual a Chapalmado, porque le cambian el mundo. Por eso él necesitaba que ganara Clinton. La pregunta es por qué alguno de los nuestros también quería que ganara Clinton. Este es el problema. Bueno, en esta dicotomía de reflexión, que nada es blanco-negro, mucho menos en la política internacional, que irrumpe el tema en la Argentina y el tema en Brasil. Yo lo que digo en Brasil, que es un hecho endógeno, donde yo no puedo penetrar en el expediente y saber si está justificado o no está justificado lo que están haciendo. Va de suyo, por sentido común, que de lo que están conversando o tratando de señalar, como el gran dicho de corrupción para alguien que estuvo en el gobierno a 8 años, me parece una tontería, pero lo atribuyo a elementos endógenos de la disputa propia de Brasil, y no a una ola neoliberal que se cesará, porque si no, no tendría explicación el caso de Morales Solá, es Morales Solá, el caso del presidente boliviano. Evo Morales. Evo Morales. No tendría explicación el caso de Evo Morales. No tendría explicación que incluso el proceso que se está desarrollando en Ecuador es un proceso sobre el cual hay que prestar la debida atención. Hay que prestar la debida atención y no colocar las piezas como se están colocando. No, bueno, hay que prestar atención a lo que está aconteciendo en el peronismo como hecho de oposición. Lo que es cierto es que el discurso socialdemócrata, que penetró fuerte también en los finales de nuestro gobierno, hoy está en retirada por todo este... bueno, esta es la tensión que hay. Bueno, Guillermo, ¿cómo encaja esto entonces en el dato objetivo que usted, que es el que entiende, vaya en todo caso corrigiendo, ratificando, rectificando? Bueno, que con la ola hasta Trump, justamente Estados Unidos se despreocupó de Latinoamérica, empezó un multilateralismo, una serie de bloques que se generaron, y en ese contexto Latinoamérica pudo de alguna manera tener estos líderes que impusieron, bueno, el mercado internismo, la integración regional, y ahora justo con Trump pareciera que hay otra mirada hacia Latinoamérica y empezamos de nuevo con ciertas injerencias, como claramente pasa en Venezuela. Mire, yo no estoy observando eso, ni veo injerencia antes, ni veo injerencia ahora. Dígame usted, ¿cómo se llama el embajador norteamericano en la Argentina? No me lo va a poder decir, porque no es un nombre relevante. Hace años que en Argentina no hay un embajador relevante norteamericano. Al contrario, la irrupción de Trump, ese culmina el proceso, nuevamente endógeno que se estaba dando en Estados Unidos. Ellos, primero, el mundo no era multipolar, eso no es cierto. El mundo desde la caída del muro de Berlín es unipolar. Recién ahora irrumpe nuevamente Rusia con su potencia militar, no con su potencia económica. Ustedes tengan claro que Estados Unidos es 35 veces en términos económicos la Argentina, y Rusia es dos veces la Argentina. Pero, ¿por qué siento a Rusia en el nuevo acuerdo de Yalta? Por su potencia militar. La irrupción de Rusia en el concierto de las naciones es a partir de la visión nacionalista de Putin. Lo que hicieron, ¿qué querían hacer los demócratas? Y algo que consiguieron, sacarlo a Putin, o a Rusia, de la foto del ordenamiento mundial. ¿Dónde lo consiguieron? En Australia, ¿cuándo? En una reunión del G-20. ¿Después de qué? Después de que Putin accionara con su derecho o no derecho sobre Ucrania, Crimea, etcétera, etcétera. Lo sancionan. Le llaman la atención en esa reunión del G-20. Putin se retira, se saca la foto final y por primera vez, en centenares de años, Rusia no hace parte de la toma de decisiones mundiales. Irrumpe China. Claro, pero ahora resulta que ese mundo se terminó. Ese era el mundo demócrata. Era el mundo social demócrata conducido por los demócratas, en este caso Obama. El problema es haber pensado que Obama era progresista. Este es el problema central. Nunca una expresión económica de globalización a partir de los acuerdos internacionales de comercio puede ser beneficioso para los pueblos. Y nosotros lo vivimos en carne propia. Por eso cuando administramos el comercio internacional fuimos sancionados por el mundo. La sanción a la Argentina se la hizo Estados Unidos, Europa y Japón. Cuando nosotros empezamos a poner restricciones a la importación de productos desaforados, año 2011, año 2012, en el 13, se expresa en el 14, la sanción es del OMC. Porque ese mundo donde reinaba el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de Comercio se terminó. Por eso Macri tenía tanta expectativa en la reunión del OMC que se hacía en Buenos Aires y ni siquiera pudieron terminar con una... Bueno, eso es la transformación del mundo. En esa transformación del mundo empiezan también a funcionar las oligarquías nativas. En la Argentina llegaron al gobierno. En la Argentina no llegó el neoliberalismo al gobierno. Llegaron mil familias. ¿De qué le puede servir a Roca o a Madanes, los dueños de Tecini y de Alvar, tener la comida cara? ¿De qué le puede servir? Fue la única decisión que tomó Macri Blanco Villegas, que no es Macri, es Blanco Villegas, soberanamente. Duplicó el precio de la comida. Todo lo demás fue para añadidura. ¿A quién le puede servir, en mi país, que la comida haya duplicado su precio en los primeros 15 días de gobierno de Mauricio Blanco Villegas? A los Blanco Villegas. ¿Quiénes son los Blanco Villegas? Es los dueños de la vaca en el sur de la provincia de Buenos Aires. Este análisis que parece muy poco rimbombante porque utilizamos pocas esdrújulas y entonces no parece la armonía de la inteligencia. En realidad es el análisis certero. En la Argentina se ordena a partir de la construcción, en el gobierno, de las políticas necesarias para beneficiar a la oligarquía nativa. Y en Brasil esa es la erupción que está empezando a haber también. Y para eso utilizan los métodos que utilizan. Ahora, un esquema es el análisis de la ola en América y bla, 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 y otra cosa. Es decir, mire, en Brasil, igual que en la Argentina, pero no me atrevo a afirmar lo de Brasil, pero no tengo ninguna duda en Argentina, lo que hay son los elementos endógenos que empiezan a construir la política poniendo en valor a la familia tradicional. Y en la Argentina se ve. Este no es un gobierno neoliberal. Un gobierno neoliberal se cuida de aumentar el precio de la comida porque sabe que baja la tasa de ganancia de los sectores dominantes de la economía en el aspecto manufacturero. Y en el de los servicios también. Si no, veamos lo que está pasando con Carrefour. Veamos lo que está pasando con Techie, lo que está pasando con Alvar. No le sirve a nadie tener la comida cara, salvo las mil familias dueñas de la tierra, donde se produce la comida que vos consumís. Entonces, ellos cuando aumenta el precio de la comida pueden aumentar el alquiler de su tierra. Pasó eso, pasó eso. ¿Quiénes son los únicos que están ganando plata? Las mil familias. Bueno, está pasando muy, muy mal. Antes que Andrea le haga una pregunta, doctor Moreno, recuerdo alguna vez escuchar a algún dirigente importante ganadero que dijo estamos cansados del sector agropecuario de estar permitiendo los sueldos baratos a costa de los alimentos. Bueno, esa es la contradicción histórica del peronismo entre pueblo y oligarquía. Cuando Perón la expresó, la expresó con una visión clara y contundente, y sigue siendo hoy. Y está claro que esa fue la pelea con el peronismo del 45 y en adelante. Y fue con nuestro gobierno, eso fue la 125. La estupidez delustó. La estupidez delustó. Mal hecha técnicamente, académicamente. Mentió porque dijo que la tenía acordada. En el fondo lo que estaba en discusión era el precio de la comida. Por eso terminan confrontando conmigo. Como objetivador de esa función. Porque a medida en que nosotros permitiéramos el aumento del precio de la comida, de los ingresos de lo que generan los sectores populares, fundamentalmente los trabajadores, en el mercado interno. Y si vos necesitás dinamizar el mercado interno, lo que precisás es un alto poder adquisitivo del salario. ¿Cómo lo conseguís? Con alimentos razonablemente baratos. ¿Quién se opone a esto del otro lado? La oligarquía. ¿Cuándo? Ahora siempre. Siempre. Con Perón y con nosotros. Ahora, esta lectura de la realidad es realmente antitética a la ola neoliberal que viene. Incluso te permite una estrategia política distinta. Te permite decir, miren muchachos, si tenemos que enfrentar a la oligarquía, a las mil familias, a las cuales nunca le ganemos. Vamos todos juntos. Y no caractericemos a este gobierno neoliberal, porque si no, los compañeros que participaron en el gobierno de Menem se sienten desplazados. Si lo caracterizamos como oligarca, entonces no hay ningún problema en una foto de los cuatro presidentes vivos, pero acá, entonces no hay ningún problema en una foto de los cuatro presidentes vivos que todavía en la Argentina están viviendo, si bien son cinco, pero bueno, una la tenemos alén del Atlántico y está difícil que vuelva. Ya la biología hizo lo que tenía que haber, lamentablemente. Pero bueno, de los cuatro que nos quedan vivos, de los cuales todos son senadores, hagamos esa foto de unidad del peronismo y yo les puedo asegurar que los oligarcas se vuelven a poner a temblar. Moreno, en este momento hay muchos que ya están diciendo que el peronismo va a ir dividido en el 2019. Ricardo Rubiernos lo dijo la semana pasada, lo confirmó, bueno, lo dijo, después podemos hablar de operaciones, pero lo dijo Julio Blan en Clarín, son varios lo que están diciendo, lo que decía Andrea, que indudablemente las reuniones de Macri con algunos gobernadores, las reuniones de Frigerio, Pichetto, todo esto estaría confirmando lo que Rubiernos dijo hace 15 días. No, 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 lo de Pichetto no, lo de Pichetto no, las reuniones con los gobernadores no. Hoy no van los gobernadores. ¿Cómo, cómo? Hoy los gobernadores no van a la reunión de huele o ocho. De Pichetto. Sí, mejor que no vayan. Sí, por eso, de a Pichetto no. ¿Para qué los querés exponer? ¿Pero para qué los querés exponer? ¿Para que estos oligarcas los maten? Porque cuando yo digo que los radicales matan con gusto y los, perdón, que los radicales matan con gusto, no lo digo por decir. Los oligarcas ya han asesinado a mansalva en mi país, entre otras cosas tirando bombas de 500 kilos en la Plaza de Mayo. Claro, en el 57. Entonces, ¿para qué querés exponer a la dirigente top, a la dirigencia top peronista si estos son capaces de matarlos? Matarlos en un accidente, matarlos, mandarlos a matar. Finalmente, ¿quién mató a Nisman? ¿Quién lo mató? ¿Quién lo mató a Nisman? ¿Y quién lo mató? ¿Vos te pensás que va a ser el gobierno anterior? ¿Para qué le serviría al gobierno anterior matar a Nisman? En cambio, ¿a este gobierno le sirvió el asesinato de Nisman? Y no hay ninguna duda. Entonces, cuando vos empiezas a tirarle el piolín y decís, ¿quién mató a Nisman? Desde que yo digo que hay que investigar este gobierno por el asesinato de Nisman, el tema del asesinato de Nisman salió de la tapa de los diarios y casi de la opinión pública. ¿Viste que ya no se habla más de eso? No. ¡Pas bastó! ¿Ya no se habla más de eso? No. ¡Pas bastó! Que con la poca capacidad de comunicación que yo tenga, porque no es que me estás vos la primera vez que me llamás y yo te vengo escuchando a vos de que yo era estudiante. Está bien, o sea, vos tenés años y años de periodista. Y es la primera vez que hablamos con gobierno de CIS. ¡Bastó que yo dijera, mire! A Nisman lo mataron. Pero ¿por qué miran al gobierno anterior y no a este? Como originante del asesinato. Usted dice que son capaces de matar, eso es lo que está diciendo. ¿Cómo? Que usted dijo recién que son capaces de matar. No hay ninguna duda. No hay ninguna duda. Yo tengo la hipótesis que asesinaron a Nisman y cuido a mis dirigentes porque son capaces de asesinar. No hay ninguna duda, como lo hacen en Brasil, lo hacen en Ecuador. Las oligarquías nativas son asesinas básicamente. Pero aparte, no tengas duda, acá, revisá la historia argentina, revisá la semana trabajadora, revisá el fenómeno de la Patagonia, revisá cómo se expandía. Una duda. Y este es Blanco Villegas. Nosotros nos confundimos pensando que era un tanito vivo. Viste, ya, este es un tanito vivo, viste, salió al padre, te pinta los cordones de amarillo y después resulta que te factura, viste, que te los pintó. Bueno, no es eso. Este lo crió la mamá. Blanco Villegas es un oligarca. Y por eso lo primero que hizo fue duplicar el precio de la comida. ¿Cómo? Te evaluó el 60% y te sacó las retenciones. Rápidamente. Entonces ahí quedó caracterizado como un gobierno oligarca. Ahora, por falta de reflexión, a nosotros nos resulta más sencillo decir que neoliberal resulta que vos decísme un gobierno neoliberal que le haya duplicado el precio de la comida a la Argentina. ¿Sabés el gobierno de Krieger-Basena, el de Honganía, que fue neoliberal, ¿sabés qué hizo en la Argentina? Poner las retenciones. ¿Sabés cuándo sacó Videla las retenciones? ¿Sabés cuándo sacó Videla las retenciones? ¿Sabés? En el 80. Videla tiraba a mis amigos y mis compañeros vivos al mar. Si hubiese duplicado el precio de la comida a los 15 días de haber llegado, no los hubiese encontrado. ¿Está claro lo que te estoy diciendo? Sí, se entiende. Este lo hizo a los 15 días. Hacía 70 años que no gobernaba un oligarca acá. Por eso la sorpresa que tenemos. Por eso el error también de decir que venía a chicar el Estado, pensando que era neoliberal. Y no ajustaron al Estado. Lo que ajustaron es el sector privado. ¿Qué hace el peronismo entonces? Ser el defensor del sector privado. ¿Qué es lo que está haciendo? Por eso, ojo con las declaraciones muy inteligentes de Pichetto. Diciendo, el peronismo, como siempre lo hicimos, expresamos a los que trabajan. Porque Perón decía, hay una sola clase de hombres. Los que trabajan. Y nosotros... ¿Y por quién están agredidos los que trabajan? Por la oligarquía. Por eso desapareció el mercado interno. Y ya en nuestro gobierno tenías problemas de competitividad en el sector externo, que esto lo agudizaron. Por lo tanto, hoy nuestras empresas, de cualquier rubro, salvo las mil familias oligarcas, la pampa humedad, no tienen mercado ni externo ni interno. Y este es el deterioro que vos estás viendo de nuestra economía. Moreno, lo interrumpo un minuto porque al principio de la conversación usted le puso una ficha al Papa, ¿sí? En el escenario mundial y en este nuevo eje Trump... Putin. ¿No? O sea, de Washington. Trump, Putin. Exacto, con Putin. Y pensaba en todo lo que usted está diciendo y citando a Perón, literalmente, ¿no? Y pensaba en si el Papa, si usted cree que el Papa lee a Perón y al peronismo del mismo modo, y en esta mesa donde se va a sentar, se va a sentar con la doctrina peronista abajo del brazo. No, de ninguna manera. Su santidad fue elegido por el Espíritu Santo. Es el argentino más importante que ha generado este pueblo en la historia. No lo podemos colocar en una doctrina nacional. También de características universales, como es la justicialista, pero por ahora todavía de expresión nacional. El Papa es el Papa, es el líder espiritual de los pueblos. Es ilumina la cabeza de miles y miles y miles de habitantes. Está por encima de todo esto. Y te insisto, fue elegido por el Espíritu Santo. No lo podemos colocar en este plano. Bueno, obviamente que el Papa, desde la doctrina social de la Iglesia y nuestras cosmovisiones, desde el viejo, cuando vos decís los cristianos y la economía, empezás a hablar del sermón del fin. Y esa parábola arranca en Jesucristo, nuestro Jesucristo vivo. Bueno, en esto está claro que hay una continuidad, pero de ninguna manera lo podemos poner a su santidad, elegido por el Espíritu Santo en ese plano. A veces intentan ponerlo en ese plano, ¿quiénes? También este gobierno, porque es la peor combinación de los oligarcas. Este oligarca no es Santos en Colombia, no es Santos en Colombia, donde hay una oligarquía nacional y que se encuentra con una vieja guerrilla marxista-leninista que al no tener terminal internacional se vuelve nacionalista, que es la Farc. Y pueden hacer un acuerdo de paz auspiciado tanto por su santidad como por Raúl Castro, que es otra clara expresión de que no hay ninguna ola neoliberal que atraviese Latinoamérica porque si no ese acuerdo de paz no se hubiese firmado nunca. Este ni siquiera es la expresión de una oligarquía nacional que ojalá la tuviéramos en la Argentina. Decimos una oligarquía nacional. El problema es que tenemos una oligarquía en la Pampa Húmeda, atea y anglófila. Y precisamente el ateísmo y la desunión con nuestra iglesia arranca en las invasiones inglesas. Y este especialmente es ateo y anglófilo. Por eso los sectores nacionales empiezan a converger con el peronismo. Hoy vos tenés sectores de la Marina, que fueron los sectores entre comillas más gorilas que tuvimos históricamente que empiezan a articular con el peronismo. Porque se dan cuenta que este es un anglófilo. Como siempre fue la oligarquía expresada en la sociedad rural de la Pampa Húmeda. Guillermo, usted sabe de esto. Nos quedan tres minutos, cuatro de programa y no quiero dejar de que la gente que nos está escuchando debe querer saber una definición suya porque lo que se ha dicho en este programa con algunas notas últimamente es la idea de que pareciera que la idea de unir al peronismo está muy complicada que incluso hay como un acuerdo de un peronismo supuestamente federal con el gobierno y que la cuestión Cristina, no Cristina y todo ese lío está rompiendo la idea de conformar la territorialidad, el proyecto y el liderazgo. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Eso lo puede escribir Black que empezó escribiendo en Página 12. ¿Vos te acordás cuando era bastante más joven que Black era editorialista pero de Página 12? Sí, sí. Ah, bueno. Para mí no hay una casualidad en eso que dos o tres periodistas de Página 12 pasen directamente a Clarín. Es que Mañeto conduce esto con el ala derecha y el ala izquierda y el ala izquierda no es esto, ese espacio progresista. De ninguna manera. Asociar al espacio del peronismo federal, como lo quieren llamar, con el gobierno es una chicana ridícula. Es una chicana ridícula. El peronismo está en un proceso de unidad. Se ven los cuadros, se ven los militantes, se ven los simpatizantes. No tengo dudas de los dirigentes top. Por eso en algún momento vamos a conseguir la foto de los cuatro presidentes. Deseo eso. Ya hay el acuerdo de dos. Ya hay el acuerdo de dos. ¿Cuáles son? Bueno, el compañero Duvalde, el compañero Rodríguez, ha manifestado que no tienen ninguna dificultad en que podamos, generando los mecanismos y cosas. Unos primeros preacuerdos. Falta conseguir el acuerdo de los otros dos, que también son senadores. Bueno, esa foto sería una foto muy potente, muy potente, muy importante. Eso se va a conseguir. El problema lo tenemos con los cuadros de segunda y tercera línea, que son en general los pavos reales. Y ahí es donde ha influenciado mucho este pensamiento socialdemócrata que se expresó al final de nuestro gobierno. Hubo un sesgo. Vos pusiste un marxista al frente de la Secretaría de Pensamiento. No sé cómo se llamaba la Secretaría de Pensamiento Nacional. Ricardo Forster. Bueno, es muy raro que en la Argentina vos pongas un marxista al frente de esa secretaría. Bueno, esto hay una revisión que tenemos que hacer en el final de nuestro gobierno de algunos hechos que se tradujeron en políticas que transitamos. Pero ese pensamiento progresista siguió teniendo esta impronta. Que también tuvo su última expresión en lo que aconteció en San Luis. Porque eso no era la unidad del peronismo. Ahí había lo que yo estoy definiendo como sectores progresistas. Que no digo ni malo ni bueno, digo no son de la familia. Nosotros primero tenemos que unir la familia y después invitar a los vecinos. Si vos tenés tu casa desordenada, no podés invitar a los vecinos. Las buenas costumbres dicen también. ¿Y por qué tu casa no está ordenada? Y yo tuve un debate público con un chico de ese espacio, como Santoro, también el cherno de Moró, que me dijo que él quería que perdiera Menem en La Rioja. En la última elección. Entonces yo le dije, pero si pierde Menem, gana, cambiemos. Bueno, él tuvo razón, gana, cambiemos. Y le dije, ¿qué nos valió? Ahora, yo no puedo someter a un debate con los vecinos sobre lo que pasa en mi familia. Yo no quería que perdiera Menem. Yo quiero que... Necesito los votos de Menem, así sea el 1 o 2% del padrón, para llegar al 45 en el 19. Entonces primero tengo que organizar la familia. Y después que organizo la familia, llamo a los demás. En esa metodología es que están estas tensiones que vos estás viendo. Y obviamente el gobierno va a operar. Bueno, y algunos tienen que administrar la cosa hasta octubre del año que viene. Entonces tiene su lógica lo que no hay que pensar las argumentaciones o forzarlas para llevar a divisiones innecesarias como hicimos en la provincia de Buenos Aires en la última elección. Todos sabíamos que el gobierno iba a sacar 40% de votos, que es lo mismo que va a sacar en el 19. Pensar que un radical va a votar a un compañero peronista, yo lo estoy buscando desde los 14 años. No lo conseguí nunca ni lo voy a conseguir ahora. Los radicales van a votar a cambiemos. Le guste o no le guste a Moró, van a votar a cambiemos. La inmensa mayoría, te diría, el universo de radicales va a votar a cambiemos. Más los gorillas, eso te hace el 40%. La diferencia es que la primera vez que esa alianza la conducen los oligarcas. La primera vez que se expresa, esto es el hecho singular de la Argentina. Mil familias hoy están conduciendo una alianza de 40%. Muy bien, no tenemos que repetir lo que pasó en la provincia de Buenos Aires. Si ellos iban a sacar el 40%, ¿por qué nos dividimos? ¿Qué cosa peor de nuestro pueblo que gobierne la oligarquía? Entonces, lo que hay que cortarse la uña, retrotraer el dedo, no señalar más, no adjetivar más, amar a todos los compañeros, generar un entorno de relaciones de amistad, de amor, de cariño, con todos nuestros dirigentes. Y ahí estamos garantizando el 2019. Pero no es ese discurso el que a veces priva. Priva el sacar el discurso y señalar, este es traidor, el otro no me gusta, qué me parece. Bueno, esa es una construcción no basada en el amor, esa es una construcción socialdemócrata. Guillermo, gracias por habernos atendido, es un gusto haber hablado por primera vez con usted y espero que de ahora en más lo hagamos más seguido. Cuando vos dispongas a disposición desde ya y espero que esta conversación le haya servido a alguien. A mí me sirvió mucho. Si le sirvió a un par más, creo que valió la pena. Gracias Guillermo, muy amable. Buen día. ¡Gracias!